Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer la segunda y última clase de Axil. La última clase, así a gran escala, después obviamente el trabajo en mesa, la semana que viene podremos ver todas las dudas que haya relacionadas a este tema. Y entonces eso implica que vamos a ver algunos ejercicios con los temas que fueron complementando en la última clase teórica. Algunos ejercicios que tienen variación de temperatura, por ejemplo, ejercicios hiperestáticos resueltos o cálculos de desplazamientos por trabajos virtuales y ejercicios hiperestáticos resueltos ya no por inspección, como habíamos hecho el otro día, sino por el método de las incógnitas estáticas. Que eso entiendo que sí lo vieron bien y detenidamente en las dos teóricas. Así que si les parece arranquemos haciendo un repaso. Yo voy a hacer un experimento, Manu y la prueba, vamos a ver cuánto te escucharon en el ejercicio de la semana pasada. Que es este que estaba planteado acá, era un elemento unidireccional bien potrado, que tenía una carga axil, si quieren, puesta en el centro del tramo. Y este era un hiperestático de qué grado? Uno. Uno, en este caso particular, o sea, en general podría ser un hiperestático de grado 3, pero en este caso particular, solo estamos considerando fuerzas axiles, lo que tenemos son dos incógnitas y una sola ecuación. Así que es un hiperestático de grado 1. ¿Cuáles eran esas incógnitas? ¿Cuáles eran esas incógnitas? Las reacciones de vínculo horizontales en los empotramientos. Exacto, que las habíamos llamado RA y RB. Ahí lo que teníamos aplicado en este punto por acá. Una fuerza P. Así que de lo que es el mundo del equilibrio, nosotros solo podemos plantear una ecuación que nos decía que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a cero. Así que básicamente lo que sabíamos era que RA más RB tenía que ser igual a P. Entonces, si teníamos dos incógnitas, necesitábamos dos ecuaciones. La segunda ecuación que planteábamos venía o era una ecuación de compatibilidad. A ver, ¿recuerdan cuál habíamos planteado o qué? Si no recuerdan exactamente cuál habíamos planteado, ¿qué plantearían ustedes? Y como está empotrada, digamos, no se podría moverlo, cambiar eso, las longitudes internas, por así decirlo. Bien, si quieren, puesto ya de manera un poco más en una expresión matemática, lo que habíamos pensado era que lo que se alargue el primer tramo de barra antes de la carga tiene que ser igual a lo que se acorte el segundo tramo. Básicamente habíamos dicho que el delta L del tramo 1 más el delta L del tramo 2 tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Bueno, esto es como habíamos planteado condiciones cinemáticas y habíamos dicho que esto es un método de inspección. ¿Qué quiere decir inspección? Quiere decir que nosotros vemos el sistema, lo analizamos, lo estudiamos, ¿sí? Y entonces, nada, podemos rápidamente identificar cuál es esa ecuación de compatibilidad que necesito. Que recuerden, nosotros siempre vamos a buscar una ecuación de compatibilidad porque vamos a trabajar con hiperestáticos de grado 1. Nos va a faltar una ecuación, entonces va a ser una sola. Entonces, a esto lo habíamos llamado método de inspección. Simplemente analizar un poco el comportamiento del sistema a ver si podemos identificar rápidamente una ecuación de compatibilidad que nos permita resolverlo. Entonces, si quieren, simplemente repasemos a qué habíamos llegado o qué resultado llegamos para después hacer la analogía o la comparación con este otro método que repasaron o vieron en la clase teórica última. Entonces, delta L1 nos va a servir también para repasar algunas expresiones. ¿Quién es delta L1? La deformación 1 por el largo 1. La deformación 1 por el largo 1. Entonces, vamos a seguir. ¿Quién es la deformación 1? ¿Quién es la deformación 1? La deformación 1. ¿Quién es la deformación 1? Dale. N sobre A N sobre A Si querés hasta podemos ir de a paso Para ir recordando Sigma 1 dividido E Por L1 Pero sigma es N dividido A Así que sí N1 Por L1 Dividido E por A Y acá no hago la diferenciación entre E1 A1 porque es una Barra que en particular tenía Mismo material y misma sección transversal En los dos tramos Así que no hay diferencia en ese sentido Bueno de la misma manera entonces Podríamos plantear que delta L2 Es todo lo mismo nada más que tenemos El esfuerzo normal en la barra 2 Por el largo de la barra 2 Dividido E por A Y en un programa así nosotros Viendo ese diagrama de cuerpo libre Que planteamos ya de la De la barra bien potrada Es bastante fácil identificar Quién es N1 Y quién es N2 ¿No? N1 ¿Cuánto va a valer? O sea el esfuerzo normal en el tramo 1 ¿Cuánto vale? RA RA Si yo me paro por acá Y miro a la izquierda Lo único que me encuentro es RA ¿Y es un esfuerzo de tracción o de compresión? Tracción Ra por L1 Dividido E por A Y N2 ¿Cuánto va a valer? Agustín, ¿también nos pregunta? Sí Vos recibiste que dijiste que ya era de tracción ¿Eso lo podés saber desde antes? ¿O tenés que determinar, digamos De resolver las ecuaciones Para ver que los signos son los que pusiste? Bueno, en realidad Tengo varias formas de hacerlo Una sería de manera rigurosa Es decir, bueno, voy a plantear unos ejes locales ¿No? X Z ¿Está bien? Y entonces cuando yo me paro en la sección esta Que acabo de dibujar de forma punteada Miro el lado izquierdo Me fijo que lo único que veo es RA Y RA Lo estoy reduciendo a la cara negativa No coincide con el sentido positivo del eje X Pero Pero estoy reduciendo a la cara negativa Así que le tengo que cambiar el signo Es un esfuerzo normal positivo Esa sería una manera de hacerlo Este Que es una manera más de estabilidad 1 Cuando todavía no sabemos bien Qué es traccionarse o alargarse Ahora Si querés también lo podés pensar Es una manera más Este Ya Estabilidad 2 Es decir, ese primer tramo de la barra O ese primer tramo Yo me paro donde está esa sección RA ¿Qué está haciendo? La está estirando ¿Verdad? La está alargando La está traccionando Yo puedo ver Si querés que ese tramo Puedo ver Visualizar más fácil Que ese tramo Está traccionado Tiene un esfuerzo normal positivo Pero si no Puedes ser siempre muy riguroso Respecto a la forma En que trabajabas en estabilidad 1 O sea, si dibujás el diagrama De esfuerzos normales En esa barra Vas a tener que llegar Que el primer tramo Tiene N positivo Y el segundo tramo Que voy a spoilear Tiene N negativo ¿Sí o no? Sí, 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 gracias Bien Entonces Dijimos Ya lo spoileamos El tramo 2 Tiene un esfuerzo normal Que va a ser igual a RB Porque si yo ahora me paro Un milímetro más a la derecha De la aplicación De la fuerza P Y miro a la derecha Lo único que veo Es RB Y en ese caso RB está siendo reducido A la cara positiva El signo no coincide Con el eje X Yo sé que ese es un esfuerzo De compresión Pero además Como decía Sé que ese tramo Está queriéndose comprimir Entonces En definitiva El alargamiento En forma genérica El cambio de longitud El delta L Del tramo 2 Es Menos RB Por L2 Dividido E por A Bien Así que Con estos Dos términos Lo que hacemos es Vamos a nuestra ecuación 2 La reescribimos ahora Y esa ecuación 2 Lo que nos dice Es que RA Por L1 Dividido E por A Menos RB Por L2 Dividido E por A Es igual a 0 Ahora E por A Es igual De dos términos No pasa nada Y finalmente Llegamos a que No lo plantea En términos De RA RA Es igual a RB Por L2 Dividido L1 Y si yo ahora Meto esta condición Resulto un poco Así me entra Y si yo la meto En mi ecuación 1 En el reemplazo Voy a llegar a que Rb Es igual O Como ya lo he dicho Vamos Ya poco Si quieren Para que quede claro P P Así que Finalmente Puedo despejar Cuanto vale RB En función De P Está bien Esto es a lo que habíamos llegado El otro día Está bien ¿Está bien hasta acá? Sí Bueno lo que vamos a ver ahora Es un método O lo que ya vieron Es un método Que nos permite Hacer este mismo planteo Cuando plantear Esa condición Cinemática No es tan sencillo O sea Cuando no lo puedo Resolver con inspección Cuando no puedo ver La estructura Y simplemente Analizando rápidamente Su comportamiento Poder plantear una ecuación Entonces Lo vamos a hacer Al planteo En esta misma barra Y van a ver Que entonces Pareciera no tener ningún sentido Porque es lo mismo Pero la gracia Va a aparecer Cuando el problema Sea más complejo Y no sea sencillo Implicar esa condición En particular Después en estabilidad 3 Lo van a extender En el caso de estructuras De mayor o grado De peresteticidad Y lo van a sistematizar Para eso Ese método Es el método De las incógnitas Estativas Bueno Este entonces Lo vieron todos ¿Qué recuerdan De esto? ¿Alguno tiene alguna breve A una leve Idea De que Que refería Esto El método De las incógnitas Estáticas Reemplazar un Una reacción Por la fuerza Que está haciendo ¿Pero resolverlo así? Sí Por ahí va Efectivamente Básicamente Era como hacer Un Como pasarlo A un isostático Para poder calcularlo Así es Ahí por ahí va En realidad No lo pasamos a uno Lo pasamos a dos Isostáticos Ah bien ¿No? A ver Vamos a tratar De recordarlo un poco Esto que tenemos acá Ya lo dijimos No hay ninguna duda Esto es un sistema Hiperestático Nosotros lo que vamos a decir Es Vamos a Expresarlo Si quieren Vamos a decir Que esto es Equivalente A la suma De dos Sistemas Isostáticos Uno En el que básicamente Lo que hacemos Es como liberar Un vínculo Y poner de manifiesto La fuerza En la que ahí aparece Y en el otro Donde libero ese vínculo Y solo dejo las fuerzas Que actúan Sobre el sistema Vamos con este último Que acabo de mencionar Y vamos a liberar El vínculo En el apoyo B O sea El vínculo de la derecha Dejo ese extremo libre Solo dejo el empotramiento En A Esto era A Y esto era B En la figura Y ahí tengo mi fuerza Aplicada B Obviamente este sistema No es igual Al que está arriba Pero si se lo sumo A este otro sistema Ahora si son iguales O podrían ser iguales Siempre y cuando Rb Sea el Rb que obtuve antes ¿Está bien? Fíjense Este que tengo arriba ¿Qué tipo de sistema es? Isostático Ah, es un sistema isostático Y lo voy a llamar Sistema 1 Por ponerlo como Y el que está abajo ¿Qué tipo de sistema es? Lo mismo Isostático también También isostático Y lo voy a llamar Sistema 2 Entonces ahora yo dividí a mi estructura Que a priori no podía resolver En dos estructuras Que sí puedo resolver Nada más que una de ellas En una de ellas actúa una incógnita Y entonces acá lo que hacemos es Sumarnos a nuestra ¿Alguien me va a preguntar algo? Sumarnos a nuestra ecuación de equilibrio Que ya siempre la tenemos Y la conocemos P es igual a la ecuación de compatibilidad Pero de esta manera Tratar de plantear nuestra ecuación de compatibilidad Insisto, en este caso les va a parecer una Una videotezo Les va a parecer que estamos diciendo lo mismo En los dos lados de la pantalla Pero vamos a ver En estructuras un poco más complejas Donde es más difícil Plantear esa ecuación 2 Que tenemos acá Van a ver que tiene mucha utilidad Entonces ¿Qué es lo que tiene que pasar Para que los dos sistemas Efectivamente sean iguales? O sea, para que la suma de los dos sistemas Sea igual al que está arriba Puede ser que, por ejemplo, el punto A Y el B no se desplazen Claro, el punto A en particular No se va a mover Porque es un empotramiento en los tres O sea, en las tres figuras En el isotático En el sistema 1 En el sistema 2 En el punto A hay un empotramiento Así que eso voy a estar seguro Que se va a cumplir En el punto A Se va a cumplir Lo que sí sé En el sistema isotático En el de arriba Que el corrimiento del punto B Tiene que ser necesariamente igual a cero ¿Verdad? Porque ahí hay un empotramiento Ahora, yo lo liberé Lo dejé irse En el sistema 1 Lo dejó irse En el sistema 2 Bueno, ¿qué va a tener que pasar Para que los dos sistemas Efectivamente al final Sean iguales Que el que está arriba? Que la suma de cero Que la suma de cero Es decir Que lo que se desplace El punto B Que el corrimiento Que tenga el punto B En el sistema 1 Más el corrimiento Que tenga el punto B En el sistema 2 Sea igual En términos genéricos Si quieren Al corrimiento del punto B En el sistema hiperestático Que después yo sé que es cero ¿Sí? Pero en realidad La ecuación La planteo de esa manera Vamos a llamar Hoy La clase pasada Creo que usamos otra letra Hoy vamos a usar La letra Griega Eta Para los corrimientos Esta especie de N Que tiene más larga La pata de la derecha Entonces lo que vamos a decir Es lo siguiente Vamos a decir Que el corrimiento En el punto B En el sistema hiperestático Si ese sistema Es igual a la suma De los otros dos Entonces también Va a tener que pasar Que el corrimiento En el punto B En el sistema 1 Más el corrimiento En el punto B Del sistema 2 Me den igual Al corrimiento Del punto B En el sistema hiperestático Que en este caso particular Yo sé que es cero Ahora esa igualdad Vale siempre Todo lo que pasa En un punto En el sistema 1 Y todo lo que pasa En ese punto En el sistema 2 Cuando yo lo sumo Me tiene que dar El resultado En la estructura real Que yo tenía Hiperestática En un principio Pero en general Lo planteo En algún punto Donde yo sé que vale cero ¿Si? ¿Se entiende? Si Y entonces si quieren Lo vamos a resolver Para quedarnos tranquilos De que los dos métodos Dan lo mismo Lo que yo hago Es resolver Solo los hiperestáticos Entonces ¿Quién es el corrimiento Del punto B En el sistema 1? ¿Cuánto va a valer? E por L sobre E por A E por L total No, no garota No, pero no ha RICH No, no No, no No 95 ebeno No taxes Vamos a dibujar el diagrama de esfuerzos normales Y arrancamos por este punto ¿Cuánto vale el diagrama en el extremo derecho? ¿Cuánto vale el valor del esfuerzo normal en el extremo derecho? Cero Y vale cero, vale cero, vale cero Hasta que me encuentro con la fuerza P A partir de ahí, ¿qué pasa? P es un salto, ¿verdad? Y el esfuerzo normal empieza a valer P Y sigue así hasta el final del empotamiento Este es el diagrama de esfuerzos normales Entonces, ¿qué longitud creen que nosotros tenemos que considerar Para calcular el corrimiento del punto B en este sistema? L1 L1, solo el primer tramo O sea, no el L total, solo el primer tramo ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo ven o no? Sí, sí No pasa nada si no lo ven Incluso, justamente Una de las conclusiones de todo esto Es que vamos a necesitar un método Para calcular desplazamientos de manera también más automatizada Bueno, ¿cuánto vale el corrimiento Del punto B en el sistema 2? Menos Rb por L sobre por A Ahora sí el R total, ¿no? El L total Sí, ahora sí Ahora sí Porque el esfuerzo normal vale lo mismo en todo el tramo de la barra Pero bueno, entonces como Yo sé que L total es L1 más L2 Voy a descomponerlo Decir que esto es menos Rb Por L1 más L2 Divido E por A Y la ecuación ¿Y la ecuación qué me dice? Me dice que la suma de estos dos términos Me tiene que dar igual a 0 Así que básicamente la ecuación 2 Cuando la reescribo me dice 0 es igual a P por L1 Dividido E por A Menos Rb Por L1 más L2 Dividido E por A E por A Y E por A Son iguales en los dos términos Finalmente que es E Que Rb es igual a P por L1 Dividido L1 más L2 ¿Es distinto esto a lo que obtuve antes? Fíjense que es igual Si multiplico arriba y abajo del numerador Por 1 sobre L1 Esto es igual a P Dividido 1 Más L2 Dividido L1 Así que obviamente llega al mismo resultado Lo cual era de esperar ¿Estamos? Sí Yo entiendo que en este ejercicio Ustedes no vean cuál es la ventaja Yo no la vería Tampoco Pero lo que vamos a hacer Después en los ejercicios de clase Ir planteando algunos ejemplos Un poco más complicados Y ver que en esos casos Plantearlo de esta manera De la manera que está a la derecha De la pantalla Es mucho más Fácil Que de la manera de la izquierda Porque no hubiera podido encontrar fácil Esa ecuación de compatibilidad A la cual Agregarle A mis condiciones de equilibrio Entonces en sistemas complejos El método de las incógnitas estáticas Es mucho más Fácil Porque en el fondo Está Es como muy mecanizado Es muy mecanizado Ahora bien Como ven En el método de las incógnitas estáticas Yo necesito calcular desplazamientos En sistemas Isostáticos Necesito poder calcular corrimientos Porque básicamente Voy a plantear Esa ecuación de compatibilidad Diciendo que Lo que se Desplace un punto Lo que gire un punto Ya vamos a ir viendo Que lo que se desplace un punto En un sistema Y en otro Tiene que dar igual A lo que se hubiera Yo sabía Que se tenía que desplazar En el sistema hiperestático Entonces nosotros Tenemos que también Agilizar esta idea De cómo calcular desplazamientos Y en sistemas sencillos Como este Calcular desplazamientos Por ahí Hicimos algún esquemita De cómo era el diagrama De fuerzas normales Pero es algo Relativamente sencillo En sistemas complejos En los cuales Tiene más sentido Aplicar el método De las incógnitas estáticas Calcular corrimientos O desplazamientos Tal vez no sea Tan inmediato Entonces también Vamos a usar Un método Que nos permita Automatizar O mecanizar Ese procedimiento De cálculo de corrimientos ¿Está bien? Y ese método Es el O vamos a usar Para eso El teorema De los trabajos virtuales Es decir Que el teorema De los trabajos virtuales Es una forma Que vamos a utilizar Para calcular Corrimientos Habitualmente Lo vamos a usar Adentro del método De las incógnitas estáticas Para calcular Los corrimientos De nuestros sistemas Isostáticos En los que dividí El hiperestático Y de esa manera Poder resolver La incógnita Estática Que me Que me sobraba ¿Está bien? Pero es una herramienta Que usamos dentro Del método De las incógnitas estáticas Fíjense que En este ejercicio Que planteamos acá Nosotros no lo usamos Nosotros calculamos Corrimientos Con inspección De vuelta ¿Qué quiere decir Con inspección? Nada Mirándolo Mirando como Tienen que ser Y haciendo Una cuentita Sencilla ¿Se entiende A qué vamos? Entonces Vamos con Trabajos virtuales ¿Qué recuerdan De estabilidad 1? Ustedes aplicaron Ese método ¿Verdad? Sí ¿Para qué? Me traigo una fuerza En un sistema Básicamente Con una sola ecuación Con si no hay que plantear Equilibrio Con ecuaciones De equilibrio relativo Y todo eso Bien Nosotros estábamos Interesados En una incógnita Estática en particular Podía ser una reacción De vínculo O podía ser Un esfuerzo interno ¿No? O sea Si querían una reacción De vínculo Liberaban ese vínculo Ponían de manifiesto La fuerza Si querían un esfuerzo Interno Nada Liberaban ese vínculo Interno Si querían un momento Ponían una articulación Los dos momentos Si querían No sé Un esfuerzo de corte Ponían las dos Y las paralelas No sé si lo siguen Viendo con ese nivel De detalle Pero básicamente Esa era un poco la idea ¿No? ¿Y qué pasaba Cuando ustedes Liberaban ese vínculo? Te quedaba un mecanismo Digamos O sea Se podía mover Te quedaba un mecanismo ¿Por qué? Porque ustedes Trabajaban con cuerpos Infinitamente rígidos Entonces No tenía sentido Plantear Desplazamientos Que no fueran En sistemas No tenía sentido Plantear desplazamientos Que no fueran Movimiento de cuerpo Rígido Porque no saben Cómo se Desforma Ahora nosotros Si lo sabemos Así que no necesariamente Vamos a plantear Mecanismos En cualquier caso La idea Era la siguiente Lo que yo quería Saber Era una incógnita Estática Y la obtenía Planteando Consideraciones Cinemáticas Porque ustedes Entonces Planteaban Un mecanismo Y Aplicaban Algún Desplazamiento Unitario En ese mecanismo Y después Estudiaban Cómo era Toda la configuración De formada De ese mecanismo Y de esa manera Planteaban Una ecuación De qué? De trabajo Vamos a tratar De recordarlo Con un ejemplo Que es la Vieja y querida Viga simplemente Apoyar Si? Y suponemos Que tiene Aplicada una fuerza En el centro Del tramo P Y lo que queremos Saber es el momento Máximo El momento En el centro Del tramo Y quiero evitar El cálculo De la reacción De vínculo Obviamente Yo podría sacar Que las dos reacciones De vínculo Son P Sobre 2 Y después Tomar momentos Respecto Del centro Del tramo Y bueno Lo vamos a hacer Planteando entonces El teorema De los trabajos Virtuales Tenemos entonces Esta viga Simplemente apoyada De longitud L Y si yo quiero Entonces El momento En el centro Del tramo ¿Qué tengo Que plantear? Por eso Una articulación Digamos Donde Lo querés Calcular Y evidencias En el momento Bien Entonces Ponía una articulación Por acá Y ponía El momento Que el momento Es un esfuerzo interno Entonces un esfuerzo interno Básicamente son Dos momentos iguales Y el sentido contrario En esa misma sección Y ahora lo que tengo Es un mecanismo Estos momentos Son la incógnita Valenme Y ahora lo que tengo Es un mecanismo Y ese mecanismo ¿Cómo se puede Desplazar? Básicamente lo que tengo Es esto Puede hacer Algo así ¿No? Entonces planteo En ese Grado de libertad Que me quedó Libre Un desplazamiento Unitario Y la configuración Deformada Es algo así ¿Hasta acá estamos? Sí Y entonces planteamos Una igualdad de trabajo En este caso Podíamos decir Que el trabajo Que desarrollan En ese mecanismo Las fuerzas externas Tiene que ser igual Al trabajo Que desarrollan Las fuerzas internas ¿Qué trabajo Desarrolla La fuerza externa P? En ese mecanismo P por L sobre 2 No, no P por el Desplazamiento unitario Digamos Claro Eso es un momento P por L sobre 2 Estamos planteando Recuerden Trabajo que es Fuerza por distancia ¿Sí? Entonces estamos diciendo Esa fuerza Que está aplicada En el centro del tramo Cuando el centro del tramo Se mueve hacia abajo Tiene un corrimiento unitario El trabajo Es P por ese Corrimiento unitario O sea P por Más 1 ¿Sí? Vamos No sé si era Iván No me acuerdo Sí, sí, sí ¿Sí? Está Bueno ¿Y cuál es el trabajo Que desarrollan Los esfuerzos internos? Lo que necesito saber Para eso ¿Cuál es la magnitud Complementaria De un momento? El ángulo El giro Sí Entonces ¿Cuánto valen Esos giros? El ángulo Recuerden que es El corrimiento Dividido La longitud ¿Sí? Cinemática lineal Entonces en este caso ¿Cuánto sería? El corrimiento era 1 Y la longitud De cada tramo Es l sobre 2 ¿Sí? El giro ¿Sí? En ese Este giro Si quieren Es 1 Sobre l sobre 2 ¿Está bien? Ahora eso lo tengo dos veces Así que esto es M Por l sobre 4 Una vez que planteo Esta igualdad de trabajo Si lo que yo quería Era m Lo que tengo es que M es igual a p Por l sobre 4 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Sí Esto era lo que Conocíamos como Teorema en realidad De los desplazamientos Virtuales Insisto Planteamos una ecuación De equilibrio Porque en el fondo Es una ecuación De equilibrio La que planteé En el fondo Y a esa ecuación De equilibrio La planteo A partir de Consideraciones Cinemáticas De cómo es que Ese mecanismo Se puede Desplazar Eso era Estabilidad 1 Ahora nosotros No queremos Calcular fuerzas O esfuerzos internos Nosotros queremos Calcular corrimientos Entonces en vez de Aplicar un Desplazamiento Unitario Y obtener una fuerza Vamos al revés Vamos a aplicar Fuerzas unitarias Y calcular Corrimientos ¿Sí? Ese va a ser El teorema De las Fuerzas virtuales Entonces lo que Vamos a hacer es Obtener Vamos al revés Si antes Obteníamos Eucuaciones de equilibrio A partir de Consideraciones Cinemáticas Ahora vamos A obtener Condiciones cinemáticas Planteando El equilibrio Y lo que Vamos a decir Es lo siguiente Yo tengo esta barra Esta barra Tiene aplicada Una fuerza P Y a mi Me interesa Conocer El corrimiento Del punto A ¿Está bien? Fíjense que antes Nosotros teníamos Un sistema Equilibrado Que era nuestro Sistema real Nuestro sistema Estaba en equilibrio Y después planteamos Una deformación Virtual Que es la que Está a la derecha Acá vamos a respetar Esa nomenclatura Y se va a volver Por ahí un poco Confuso Pero lo que Nosotros vamos a llamar Deformación Virtual Ahora Porque es al revés Es este caso Es nuestro Sistema real Y vamos a plantear Un sistema Equilibrado Antes Nuestro sistema Equilibrado Era el sistema Real Ahora nuestro Sistema Equilibrado Es el sistema Donde aparece Esa fuerza Imaginaria Y en ese Sistema Equilibrado La fuerza Actuante Es una fuerza Unitaria Aplicada En La dirección Del corrimiento Que yo quiero Calcular ¿Quién es esto? Entonces lo escribo Para que quede claro Fuerza Unitaria Aplicada Aplicada En la dirección Del corrimiento Que quiero Calcular Es decir Aplicada En ese punto Y en la dirección Del corrimiento Que yo quiero Este va a ser Entonces El SE Sistema Equilibrado Y básicamente El sistema Equilibrado Es cualquier Sistema Que cumpla El equilibrio Cuando estoy Calculando Corrimientos En sistemas Isostáticos Este comentario Acabo de hacer Es bastante irrelevante Porque si el sistema Es isostático A esa fuerza Unitaria Si la quiero Equilibrar El problema Tiene solución Única Porque es isostático Ahora si yo quisiera Calcular Corrimientos En sistemas Hiperestáticos Esto se vuelve Una ventaja Muy grande Porque cualquier Sistema Que esté en equilibrio Me permite Resolver El problema Ya lo veremos No importa Pero lo anticipo Y eso facilita Mucho el problema Porque recuerden Que un sistema Hiperestático En realidad Tiene infinitas Soluciones Bueno ¿Qué nos dice Este teorema De las fuerzas Virtuales? Básicamente Lo que nos dice Es que el trabajo Externo De las fuerzas Del sistema Equilibrado Cuando actúan Sobre los Desplazamientos De la deformación Virtual Son iguales Que el trabajo Interno Que desarrollan Las tensiones Del sistema Equilibrado Cuando actúan En las deformaciones Del desplazamiento Virtual Entonces Vamos a poco Vamos a plantear Una igualdad De trabajo Nada más que ahora Tenemos Fuerzas Actuantes En el sistema Equilibrado Y Corrimientos De formaciones Actuando En el En la deformación Virtual O en el sistema Real Y la ecuación Que planteamos Es una ecuación De igualdad De trabajo Externo Igualdad De trabajo Interno Entonces La pregunta O lo que necesito Aclarar Primero Es quién Es el trabajo Interno Lo voy a hacer Acá Lo voy a hacer Acá abajo Y después Seguimos En otra página No Lo voy a Arreglar ¿Quién es El trabajo Interno? El trabajo Externo Está claro Es fuerza Por desplazamiento Fuerza Por desplazamiento En la dirección De la fuerza Eso lo sabemos De física Ahora 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 ¿Cuál es el trabajo Interno? El trabajo Interno Lo tenemos Que pensar Ya no De manera Macro Si no Si quieren Micro ¿Qué pasa? Punto a punto En el elemento Y después Sumar Lo que cada Punto hace Entonces En vez de calcular El trabajo Que desarrolla Una fuerza Calculamos El trabajo Que desarrolla Una tensión ¿Sí? ¿Y cuál es La magnitud Complementaria De una tensión? O sea La magnitud Complementaria De una fuerza Es un corrimiento ¿Verdad? Ahí estamos Ahí alguien Sí, sí Y la de un momento Una deformación Claro La de una fuerza Es un corrimiento La de un momento Es un giro Y la de una tensión Es una deformación Entonces El trabajo Que desarrolla El trabajo Interno ¿Sí? Vendría a ser Función De sigma Y de epsilon Ahora eso Es en un solo Punto De la barra Que yo dibujé Ahí ¿Verdad? Si yo quisiera Conocer Todo El trabajo Interno ¿Qué tendría Que hacer? Integrar A lo largo De esa barra ¿Integrar En la longitud O integrar En dónde? En el área De la sección En una de las dos No, en las dos O sea Integrar en el volumen Total Porque esto es Punto a punto En todos los diferenciales De volumen Tengo Una tensión Desarrollando trabajo Con su deformación Entonces esta va a ser La integral Sí Extendida al área Y extendida la longitud O sea Extendida al volumen ¿Está bien? Es el trabajo Interno Pausa Y después volvemos A esto ¿Sí? ¿Auna duda? Entonces Vamos ahora Al teorema De las fuerzas Virtuales Y lo que nos decía Ese teorema Es Que el trabajo Vamos a poco El trabajo externo O sea El trabajo De las fuerzas Externas Del sistema Equilibrado Actuando sobre Los desplazamientos De la deformación Virtual Eso es lo primero Así que El trabajo externo Es El trabajo De las fuerzas Externas Del sistema Equilibrado Actuando sobre Los corrimientos De la deformación Virtual Entonces ¿Cuál En este caso? Para ese ejemplo Que dibujamos acá Y yo voy a dibujar Todo lo que esté Referido Vamos a cambiar De color Todo lo que está Referido Al sistema Equilibrado Lo voy a dibujar En azul Todo lo que está Referido A la deformación Virtual Es decir A ese sistema Real En rojo Entonces Vamos a hacer El trabajo De las fuerzas Externas En este caso Las fuerzas Externas Provienen Del Sistema Equilibrado ¿Qué fuerza Voy a tener Entonces? La unitaria Y esa fuerza Desarrollo Trabajo Con Los corrimientos En La deformación Virtual ¿Qué corrimiento Tengo en la deformación Virtual? Bueno No lo conozco Es el que estoy buscando ¿Verdad? El corrimiento Del punto A ¿Está bien? Así que La igualdad De trabajo En fuerzas Externas Es bastante Sencilla O La ecuación De trabajo En fuerzas Externas Es bastante Sencilla Vamos a fuerzas Internas ¿Quedó claro Esto? Sí Lo que vamos a hacer Es Antes dijimos Las fuerzas Del sistema Equilibrado Actuando En los corrimientos De la deformación Virtual Ahora vamos a decir Las tensiones Del sistema Equilibrado Actuando En las deformaciones De la deformación Virtual Entonces vamos a plantear Esa integral Y vamos a decir Que las tensiones Del Sistema Equilibrado Actuando Sobre las Deformaciones De la deformación Virtual Todo eso Extendido Al volumen Es el trabajo De las fuerzas Internas Y nosotros Lo que vamos a hacer Es plantear Después esa igualdad O sea que el trabajo De las externas Subió el trabajo Interno Bueno Dijimos Obviamente Esto ¿Quién es? Esto es Diferencial de área Por diferencial De longitud Básicamente Lo que habíamos planteado Entre Antoine No me acuerdo Quien más había Participado Esta en realidad Bueno si quieren Para hacerlo Para anticiparnos A lo que viene después Es la suma Es una suma En todos los elementos En este caso Tengo un solo elemento Así que Este No Va a ser Va a ser siempre El mismo Pero no importa Si tuviera más De una barra Tendría que hacer Miembro a miembro Esa sumatoria Entonces La sumatoria De Esa integral En cada elemento Y fíjense Si yo multiplico Tensión Por diferencial De área Que tengo Y lo integro Una fuerza Y esa fuerza En particular ¿Cuál? Fuerza auxil Fuerza auxil Es fuerza normal Entonces Cuando yo Integro en el área Al sigma Del sistema equilibrado Lo que tengo Es el esfuerzo normal Del sistema equilibrado ¿Sí? Por Épsilon De la deformación virtual Y ahora solo Sobrevivió El diferencial De longitud ¿Bien? Ahora Si Integro A la deformación Vaga de redundancia En la deformación virtual En toda la longitud ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Cuál es la integral De épsilon Diferencial L? Desplazamiento Sí O el alargamiento Si quieres El delta L El delta L De la deformación virtual Así que básicamente Lo que voy a estar haciendo Es miembro a miembro Multiplicando El esfuerzo normal Del sistema equilibrado Por el alargamiento Real ¿Sí? De cada barra En la deformación virtual Si quieren Podemos Dar una vuelta De toda camas Y decir ¿Quién es delta L De la deformación virtual? El delta L De la deformación virtual Es El esfuerzo normal En la deformación virtual Por la longitud Dividido por A ¿Sí? Y lo que nos dice El teorema Es que W externo Es igual a W interno Entonces planteando Esta igualdad Despejo La incógnita cinemática Que yo quería Despejo Cuál es ese corrimiento Que yo estaba buscando ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí Sí Vamos Básicamente La ecuación Con la que nos vamos a quedar Es esta Vamos a ir sumando En lo que refiere El trabajo interno Vamos a ir sumando Miembro a miembro El producto De los esfuerzos normales Del sistema equilibrado Por los alargamientos De Cada elemento En la deformación virtual Y a todo eso Lo vamos a igualar A la incógnita Que tenemos Porque la fuerza es unitaria Y a todo eso Y a todo eso LM De Gracias.